¡América! 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 Cracks, en esta ocasión, el equipo de Juárez recibe en cancha el Estadio Olímpico Benito Juárez a las Águilas de la América. Y amigos, antes de pasar a los horarios y a la transmisión, un pequeño análisis de cómo es que llegan ambos clubes previo a este gran partido. Así es amigos, se viene un partidazo, ya que el equipo de Juárez está necesitado de una victoria para entrar al repechaje, mientras que las Águilas de la América buscarán aprovechar la condición de Juárez, que no anda tan bien, y buscarán sacar los tres puntos cuando visiten al equipo de Juárez. Y bueno amigos, por un lado tenemos al equipo de la América, las Águilas dirigidas por el Piojo Herrera, llegan a este partido bastante motivados, ya que la jornada pasada, amigos, recibieron en cancha el Estadio Azteca al equipo de Tigres. En esa ocasión, cracks, en esa ocasión, amigos, aprovecharon su condición de local y lograron sacar los tres puntos, ya que derrotaron 3 a 1 a los Tigres, un equipo bastante duro. Y bueno amigos, ahora llegan bastante motivados y tratarán de hacer lo propio cuando visiten al equipo de Juárez. Amigos, como ya se los mencioné, el equipo de la América únicamente necesita el triunfo para seguirse afianzando en los primeros puestos de la tabla general. Las Águilas aspiran al segundo lugar de la tabla general y actualmente ya tienen su boleto directo a los cuartos de final. Por otra parte, amigos, tenemos al equipo de Juárez. Los Bravos, comandados por Gabriel Caballero, únicamente necesitan los tres puntos para asegurar su lugar en el repechaje. Así es, amigos, el equipo de Bravos no puede perder. Viene de sacar una importantísima victoria la jornada pasada cuando recibieron al equipo de Querétaro. En esa ocasión, amigos, los Bravos ganaron por la mínima y bueno, el día de hoy tratarán de hacer lo mismo contra las Águilas de la América. Capcracks, en la tabla general encontramos al equipo de la América en la segunda posición de la tabla general con 31 puntos, mientras que el equipo de Juárez se encuentra en la doceava posición con 18 unidades. Y bueno, amigos, dicho todo esto, el partido entre América y Juárez podrá seguirlo a través de la señal en vivo de Astrica 7, a partir de las 9.30 pm hora de México y a partir de las 7.30 pm hora de California. O bien, amigo, si no cuentas con este canal, no te apures, puedes buscarlo a través de la señal en vivo de YouTube o de Facebook.